Estoy enferma. Entonces te llevaría a casa. No, no, Landon. Estoy enferma. No, no, no. No. Dije que eres 18 años, estás correcta. No, no. Me lo dijeron hace dos años, mi cuerpo ya no responde a los tratamientos. ¿Y por qué no me lo dijiste? El médico dijo que llevara una vida normal, la mejor que pudiera, y yo no quería que nadie me tratara de un modo diferente. ¿Incluido yo? Especialmente tú. Lo llevaba bien, incluso lo había aceptado, y entonces apareciste tú. Necesito un motivo para estar furiosa contigo. Apenas 16 años y pronto te no fuiste. Tu vida fue muy corta y todos estamos tristes. Todos te extrañamos, te nos adelantaste. No puedo creerlo, por la persona te mataste. Tanto que lo querías, porque hiciste esto. Aunque no te conozcas, te guardo respeto. No lo hubieras hecho, pronto te alcanzaremos. Tu familia te quiere, nosotros te queremos. No te lo merecías, que te hubieras ido. Quisiera algún día haberte conocido. Pero ya ni modo, las cosas pasan por algo. Y desde tu hermana Diosito, ¿ahora qué hago? Tu familia triste, llorando en la tumba. No te hubieras ido, tú no tuviste la culpa. Esto Diosito quiso al cielo llevarte. Algún día dijimos que no vamos a olvidarte. Te fuiste al cielo, desde arriba nos cuida. Si no valió la pena, que tú te quitaras la vida. Te fuiste al cielo, desde arriba nos cuida. Si no valió la pena, que tú te quitaras la vida. Eras muy alegre, te gustaban las fiestas. Fuiste buena onda y no dejaste tristeza. Te recordaremos con las fotografías. Aquellos recuerdos que dejaste a esa alegría. Algún día dijiste nunca lo voy a olvidar. A todos mis amigos del cielo voy a cuidar. Tú si nos querías, ¿por qué te comprendemos? Un día en el cielo, arriba pronto te vemos. Tú luchaste fuerte y sufriste mucho. Te levantabas el ánimo, dijiste yo lucho. Vives con tu abuela, fuiste un desmadre. Nunca tuviste un cariño de tu madre. Fuiste buena onda, eras amigable. Nos haces mucha falta porque es indispensable. Fuiste buena onda, eras amigable. Nos haces mucha falta porque es indispensable. Te fuiste al cielo, desde arriba nos cuidas. Y no valió la pena que tú te quitaras la vida. Te fuiste al cielo, desde arriba nos cuidas. Y no valió la pena que tú te quitaras la vida. Oye Fernanda, sabes que te extrañamos, ¿ok? Te tenemos en nuestro corazón. Pero recuerda que yo te dedico esta canción, ¿ok? Todos te apoyamos, todos te queremos, ¿ok?